que ver con vos me parece ¿Por qué no? No importa Yo tengo una nota con Emilia Yo también Mirá que casualidad Ahora sos periodista ¿Vas como periodista o vas como fan? Ah, era por eso que te fuiste de la nación Vos como observador de la realidad Como fanboy Me parece que necesitas a alguien que te apoye con los datos ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? O me podés sacar unas fotos mientras También, lo que vos quieras Lo que vos quieras ¿A qué hora más o menos? ¿Tipo dos, tres? No, seis de la tarde ¿Podés? Bueno ¿Te acomodás? Estoy con tiempo Estás desempleado ahora Estoy unemployed Lo que pasa es que Tenemos una productora con Maite Sí Estamos en eso Producimos notas Muy bien Bueno Me sumo Es nuestro nuevo currito ¿Están socios? No, no La primera nota Ya hicimos dos Una conmigo Que fue un escándalo Y ahora con Maite Y ahora con Emilia Con Emilia Perfecto Después veremos Qué nos para el futuro Nunca vos también ¿Quién te dice Puedes llamar Luma Luma, por supuesto También soy anemploy Así que ¿Vas a meter preguntas picantes y fuertes? ¿O está a tu cubo? ¿Qué camino? No, no tiene Bueno, pero le podemos inventar algo No, para mí igual Sus respuestas muchas veces son muy virales Porque es muy divertido Sí, muy divertido Es muy gracioso Por ejemplo, yo quiero saber ¿Dónde va a pasar la fiesta? Yo también ¿Vuelve a Nogoyá? Gran pregunta ¿La va a pasar con su familia? ¿Come pan dulce con frutos secos o sin frutos secos? Ella sabe mucho de facturas Por ejemplo Hay que hablar de mal el novio No, no te metas con el du Este muchacho me cae mal No, no te permiten Tirárselo abajo A mí es una pareja que me gusta mucho Te va a hacer daño Es tóxico Hay que buscarle por ahí No, no, no Son buenas personas Yo los conozco Son muy buenas personas Me caen bien Cuando lo salvaste a Duki ¿Le dijiste Duki o Mauro? No, Duki ¿Mauro se llama? Se llama Mauro Mauro de Seguir Lombardo Viste que es raro Es bueno Fuera de jodas Es capo Duki El otro día vi un video Hablando del esfuerzo Sí, sí, estuvo muy bien Un video motivacional muy bueno Sí, los varones Si tienen que llorar Que lloren No tengan miedo de llorar Me caen muy bien Duki Sí, sí Para romper con eso Que el macho no llore Y estás afogada Y encima es el novio Emilia Y es el novio Emilia Así que nos cae bien Ya solo por eso Ya nos cae bien Sí, sí Después por ejemplo Quiero saber Va con brillitos Está siempre con el brillito Abajo del ojo Siempre, exactamente Pero por ejemplo Va al chino Va con el brillito Va al supermercado Dame dos kilos de miñoncito Claro Con el brillito No sé Se le debe poner para los recitales Calcula que sí Que no se levanta con eso No, te digo que a todos los eventos No, no se levanta con eso claramente No se baña con el brillito No usamos brillito Maite Nosotros no sabemos el tema Es que Emilia La descubrió Lucas Yo hace mucho tiempo La descubrí en la pandemia En unos videos en TikTok Que dije Mira que bien que canta Sí Que veo un nubilado Sí, dije eso Muy talentoso Lo que pasa es que Hubo uno que la vio antes que vos Sí Claro Claramente Lauría, ¿no? O alguien que No, no, no Un productor argentino Un productor argentino En Estados Unidos Ah, perdón Sí, claro Sí, sí Y ahora la trae El señor Colm Y ahora la trae Es que toda esa generación Corregime Maite María Becerra Todos son hijos de la pandemia O sea, hasta la pandemia Estaban ahí más américos La pandemia explotaron Y explotaron, sí Recontra Sí, salieron muchos María era youtuber Claro, eso Era una piba que hacía Morisquetas en YouTube Y se convirtió en un estrés internacional Ella tiene ahora El mismo manager que Maluma ¿No? Emilia Emilia, claro Y que Carlos Vives Y que Prince Royce Ya tienen una proyección internacional Sí, sí No, olvídate Es que estos chicos todos Lit Kila Ese no lo tengo Todos tienen Se la graban mucho en Miami Están mucho Bueno, ni hablar Tini Pero digo Bueno, Tini ya es otra categoría Otra liga Pero sí Igual Tini está medio No sé Está desaparecida Está rubia Tini, ¿viste? No, no Chicos, no se hagan rubios Recomendación Te arruina el pelo De colorarte así Te caga el pelo ¿Hoy María Becerra y Emilia Son más que Tini y Lali o no? Fuerte, Lucas No, quiero entender Eh... Lali es distinto Porque ella decidió Como correrse Y quedarse más Salió más del stream Y lo masivo Y hacer más pop Y Tini No, me parece que Tini Todavía está Es más top Bueno, no sé Ahora María va a ser un river Tini a diezmo Y estar arena Es una bestialidad Tini igual viene a hacer gira En Estados Unidos Afuera Que es lo que quieren hacer También tanto María Como Emilia Pero sí Y están muchos No sé ahora Creo que va a pasar lo mismo Con Emilia Pero a mí me sorprendió Tanto en el de Bizarrap En el de Duki Estaba más mezclado Muchos chicos Primer recital Mirá vos Tienen muchos chicos Y nenas Y chicos fanáticos Debutantes Tipo doce, trece, catorce Quince años Fanáticos Que van por primera vez A un recital A verlos a ellos Estamos hablando de esto Porque parece que está tranquilo Es esto o hablar de la adoración No, mejor hablemos de esto Ayer pasó algo, ¿no? Hubo Sí, algo pasó, sí Pasa que pasó ¿Va bien del ojo? Me entró una basurita Ah, me entró una basurita No asumemos problemas Te lo pido No, no Estamos arreglando la alergia Me entró Y el día lo está todo ¿Cuántos problemas, Marcito? Me entró una basurita No, no Me entró una basurita en el ojo No, no es tema grave Se me va a ir Bueno Sí Está Marcelo Boneri Buen día, Marcelo ¿Qué tal? ¿Cómo está, muchachos? Tremendo el ajuste ¿Cómo lo llamamos? ¿Totazo o caputazo? Masazo, querido El masazo Esto es el masazo Sí, bueno Pero estos muchachos No, no empecemos Ya Ya no empecemos Ah, pero más Ahora vamos a empezar Y bueno Pero esto No, bueno No hay justificaciones Se tiene que hacer cargo El caputazo Le querés decir Hay que decir que su columna Un controlazo Su columna el viernes pasado Adelantó esto Sí Usted dijo el dolor Que iba a estar 700, 800 Me dijeron exagerado Yo siempre soy crítico de usted Pero la pegó esta vez Estás tirando bombas Yo puedo decir algo La mejor información Pero Disculpa, tocayo 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 Me arrepiento La superioridad moral De la información ¿No? Vamos Si me permiten Si me permiten Un comentario No quiero ser Sí No quiero pelear con nadie Por supuesto Ni mucho menos Con mi querido amigo Marcelo Bueno No, claro Vas a pelear Pero el dólar Ya te peleaste mucha gente Marcelo Por favor El dólar Ya estaba a mil ¿No es cierto? Sí Así que yo no sé Cuál es la novedad Está bueno Lo que pasa con el dólar comercial Va a estar a mil ¿No? Las importaciones Sí, bueno Era una A ver Esto es como si Con ese cuenta Estaba más cantado Que Caminito Sí Totalmente Estaba más cantado Que Caminito Pero cuando pasa Te duele ¿No? Porque ahora la economía Va a entrar en otra etapa Me parece No, por supuesto Pero a ver El dólar de 360 Era inverosímil El dólar No existía más Era lo más previsible Lo que no me gusta Que todavía no se anunció Lo digo en serio Es que suspendan La fórmula de movilidad Igual De los jubilados No hay movilidad Los jubilados Es siempre la pérdida Pero no me gusta Que ya lo empiecen a hacer Por decreto Porque Bueno, eso puede conllevar Que pierdan todavía más Los jubilados Eso no va a pasar Bueno, eso no es bien Si la cambian Es para ahorrar Está claro, ¿no? Veremos Hay que hacer un ajuste Pero que el ajuste Lo haga la política Y eso lo hacía Néstor Kirchner Cuando empezó Hacía eso Lo decreto Y este gobierno Aumentando populaciones Alberto Fernández Pero cuando hablamos El ajuste De la política No alcanza Es un ajuste muy parcial Eso no alcanza No, Macri hizo populismo Con lo de la reparación histórica Primero hizo populismo con eso Y después tuvo que cambiar la fórmula Claro Bueno, por eso Acá El tema es que Nadie quiere decir la verdad ¿Viste? De cómo está El sistema está quebrado Lo que pasa es que Me parece que No voy a decir ninguna genialidad Pero lo de la política Es un aliciente Para que la gente Que sabe que la va a pasar mal Diga, bueno Por lo menos los políticos No sé Que se bajen Se bajen los sueldos Que si Si la fórmula Si lo que gobierna Es Karina Milley Y Javier Uno cobra sueldo Ayer Son familia Después vive en la misma casa Listo, ya está Es simbólico A ver, esperá que lo busco acá el dato Porque me lo copié El Los 34.000 palos No, el dato que dio ayer Este López Murphy ¿No? Dijo Estremecedor ajuste Millones Sí, sí, sí Por la ventana Sin aporte Sobre 47 millones Que somos Exactamente 25% Más 5 millones de planes Insostenible Ok Es insostenible Ahí estamos hablando De 15 millones Claro Más 4 millones De empleos públicos Estamos hablando de 19 millones de personas Claro 19 millones de personas La mitad del país Eso se licúa O sea, me parece que finalmente Yo esperé a mañana Hacer este comentario Porque me parece que todavía Estaba un poco prematuro Pero me parece que estamos viendo Una licuación Absoluto Pero es lo que anunció Milley también Milley no es que va a echar No es que va a pasar la motosierra Prende la licuadora Como dijo Carlos Pagni 19 millones de personas 4 millones de empleos públicos 10 millones de jubilados Y 5 millones de pensiones Claro Van a ser Sus ingresos van a ser licuados Van a ser licuados Exactamente Lo que pasa es que a la hora de elegir Uno preferiría que licúen Los sueldos de los funcionarios Pero no alcanza Lo que tiene No hay 20 millones de funcionarios Ya sé, ya sé Ya sé, ya lo sé Yo lo que digo es 10 millones de jubilados 10 millones de jubilados Bueno, eso es un tema Sí, sí, sí No la van a pasar bien Los empleados públicos Bueno, evidentemente Los planes Los reforzaron Al revés Hay 100% aumento AUH Pero los jubilados Están muy indefensos Ganan 100 dólares Pasamos de Rothbard Al teorema de Baglini Totalmente, Carlos Teorema de Baglini Te acercás al poder No hay ningún modo De que el anunciado ajuste Que recaerá sobre la política No alcanza No alcanza, obvio Fíjate el tema El tema El muy buen anuncio De la famosa pauta publicitaria Sí Son 34 mil millones de pesos Suena una bocha 34 para los verdes No es nada No es nada Yo creo que Esos 34 para los verdes Los gastó un solo candidato Este año en la campaña Mirá lo que te digo Y es probable Porque siempre se habla Que una campaña electoral Vale 100 millones de dólares Estoy casi seguro Como para firmarlo O sea, no es plata Está buenísimo que lo hagan Pero con eso No se riega No se mueve No mueve el amperímetro eso Hay dos candidatos Que podemos decir Se la gastaron todas La pusieron todas En el año Según López Murphy En el 2000 2001 Había 4 millones de jubilados Y ahora hay 10 millones Obviamente hay más jubilados Porque habrá gente Que se habrá jubilado Y un crecimiento Un crecimiento Obvio Pero el dato Es que había 0 millones de planes Y ahora hay 20 millones de planes Él dijo 5 millones de planes Pero no está contando El potenciar trabajo El pro Todo 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 sumado Te da 20 millones de planes Y en el 2001 Había 0 0 O un millón Ni siquiera había nacido Porque fue dual Después los jefes Y jefas de hogar Con lo cual Es inviable un estado Que de 47 millones Vos tenés 21 22 23 millones de cheques A ver Entonces Si miramos esto A la luz de los anuncios De ayer de Luis Caputo Caputo mostró Una puntita Y punto Sí El resto está esta mañana Faltan las privatizaciones No, no, no Esta mañana Faltan un montón de medidas Lo de las jubilaciones No lo anunció Yo tuve No, jubilaciones Y puesto las ganancias Sí Anticipo de bienes personales Qué sé yo De hecho La quita de subsidios Del transporte No está claro cuánto Hoy dijeron que va a ser A partir de enero Pero cuánto Claro Porque la pregunta Por esto mañana Lo primero que Perdón Johnny Que tuvimos que aplicar Hoy a las 6 Fue ojo Que ayer vimos Una cosa muy parcial En la nebulosa El paraguas vimos ayer Hay que esperar Deberían decir hoy Adorni ya debió haber dicho ¿Cuál era el porcentaje ¿Cuál era el porcentaje Del aumento del transporte? ¿Sabes qué? No lo deben tener todavía Lo deben estar calculando No lo van a tener Primero de enero Eso es la fecha Yo digo el porcentaje De aumento Eso lo tienen que ya decir Porque la realidad Porque la realidad es que si se duplica Para mucha gente Más allá de que la ciudad esté desactualizado Si vos hoy pagás 100 mangos Por ahí pagar 200, 300 es un montón de plata ¿Quién tenía razón en la campaña? La campaña del miedo No quiero decir nada No, no, maestro Eso era insostenible Lo que usted pregonaba No, era peor Porque terminaba con una hiper Ahora van a ver la campaña No te habíamos visto La realidad, ¿no? Es su reaparición pública Sí, claro Era hoy, ¿no? Ah, pero lo avisé Maite, ¿sabes si en América Hay algún espacio? Para mí de columnista Puedo ir a Lamb ¿Puede ser? ¿Lamb? No sé ¿Puede ser? Mirá, me salió Armando Quilombo bueno usted Así que Con Debrito, ¿eh? Hoy es el día para que usted salga ayer No, Brito No, perdón, me confundo ¿Qué dijo? Brito, se lo fundió De Debrito De Debrito a Brito Le dije Brito y entró Vuelve Bueno Votar honesto, chicos Lo lamento Está como en modo triunfal Hasta que no me llegue ninguna citación Este desastre Lo armó usted Lo armó usted Quiero que usted sepa Este quilombo Lo dejó usted Te voy a contestar Con algo que decís vos Hasta que no me notifiquen No me toque No me toque Te quedás acá en Argentina O a Malena le dieron un caro Sí, pero no digas dónde Por la duda Y le dieron la presencia del Vapro Muy bien Sí Y bueno Eso Un premio a la excelente gestión en AISA ¿Cuál es la excelente gestión? La compra de Cangú Que el agua que estoy tomando ahora Sea pura y transparente Mirá Está muy bien Está como Corrió con toda PNT tras PNT Sergente Es terrible Y bueno Tienen que pagar los aguinaldos Malena sabe de agua De cloro Y de seguros Un poquito Un poquito de todo Había dicho que se iban a vivir Estoy viendo tres propuestas Tengo tres empresas grandes Que están Que quieren que lo asesore Algo así La Black Capital of Conference Corporation BlackRock La Sardang Bueno, lo viste Puede hacerlo hoy usted Sí, la Sardang Bueno Están ahí Se están peleando Esa última es una gran empresa ¿Cómo se llama? Sardang 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 y asociado Se están peleando por mí Por eso ¿Y eso que queda en Wall Street? Sí, no A la vuelta A la vuelta A la vuelta A la vuelta por ahí No sé Claro Qué peliculón El logo de Wall Street Oh, hermoso Viste cuando En el momento que hace Con el billete Sí Yo sabía que Estabas pensando En esa escena Estábamos todos pensando Así empieza la película Sí Y después Se arrastra A mí Yo soy muy mala persona Pero cuando tiran los enanos Con la catapulta Me hace reír Me puede Esto no es va Me puede Es el pase con Longo Bardi Te pido ubícate Igual es una película No, no, no No es Bobby No es Bobby ¿Viste el logo de Wall Street? Te confundís el pase Sí La de DiCaprio Que es la historia de Jordan Belfort Sí, sí Gran actuación de DiCaprio Gran actuación Que una de las direcciones que tenían Más allá del consumo de mujeres de la noche Era metían enanos en catapultas Y los tiraban hacia un Como un lugar donde caían los enanos A mí esas cosas me divierten Yo que soy muy mala persona Es un perverso Esa parte de arriba Me la vi olvidar Y la escena que se arrastra todo droga Terrible Es hermosa Esa es Sí Es otra película Me dicen que Milay se muda a Olivos la semana que viene Me están confirmando Y que la mando a Patricia Bullrich A hacer un registro de micrófonos en Olivos A peinar ¿Tiene un detector, Patricio? No sé, Patricio No, pero bueno Eso se va a hacer siempre En todas las oficinas Siempre Cada vez que ocupás una oficina Tenés que limpiar Bueno, perdón No sabía Es muy de serie ¿Te dejan micrófono? No, no, sí No, yo te juro que no sabía Están todavía los de Arribas y Magdalena Ah, de la época Todos los funcionarios Que están asumiendo ahora Vos charlas y te dicen No, esperá que estoy limpiando la oficina ¿Limpiando de que estaba sucia? No, de micrófono Los bichos les dicen, ¿no? Le dicen los bichos No sabía, pero puede ser Dice, limpieza de bichos Es improbable Mándan ahí un poli Que sabe eso Va con un aparatito Va Patricia Me la imagino a Patricia ¿Cómo es, Pato? ¿Cómo es el procedimiento anti bichos? Vamos con unos perros policías Y vamos a olfatear Toda la quinta de Olivos El perro detecta micrófono Sí Debe ser un aparatito Y también vamos con los mastines de Millet Que están preparados Así que yo les digo ¡Murray! 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 Y ahí Cache micrófono Cache 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 mic Cache mic es muy bueno Sí, debe estar lleno, por supuesto De esas cosas Yo me imagino que los funcionarios Todos tienen que revisar sus oficinas En toda parte del mundo Pero que la SIDE te deja micrófono ¡Qué terrible! Hay organismos paralelos Hay un montón de cosas Cuando se encuentran Los rompen o los guardan Se los pone también Se le cambian la frecuencia Y se quedan ¿Viste lo que pasó con el juez Martínez de Giorgi? No Es muy interesante porque ¿Viste el caso de este último caso Escándalo de espionaje? Sí, claro Bueno Hay un juez y un fiscal El de Tailand Ese, sí Ah, sí, sí El juez es el doctor Martínez de Giorgi Y el fiscal es Estornelli Estornelli es al mismo tiempo El fiscal del caso Pero víctima Claro Es espiado Es espiado Entonces el juez Lo apartó de la causa Claro ¿Sabías? No, no sabía Ok Entonces yo lo que sugerí esta mañana Es que los futuros espiadores paralelos Sí Espíen a todos los fiscales Claro Así nadie puede investigar Así nadie puede investigar Claro, claro Para cargar a un fiscal es bueno Lo que pasa es que Deben estar todos los fiscales espiados Ya Entonces ninguno va a poder Este, qué sé yo Claro Marihuana No sé Todos los fiscales Así que lo lamento Bueno Lo lamento Sí Bueno, ¿y qué va a hacer con los perros, presidente? Usted Porque dice Fantino que Qué sé yo Que los abandonó Que abandona a Dilan Yo les dije No hay doggie Ah Yo le decía a Alberto No hay rot beef Claro No hay nada ¿Qué Alberto? ¿Cómo? Alberto Fernández Abandona a los perros A ese lo tenemos que meter en cana Junto con Massa No, no Massa Massa Alberto está Se va, está Vale España Sí, digamos No podemos No podemos hacer nada Ok Pobre España Van a conocer lo que es el comunismo Es la fuga de cerebro Viste lo que contó Alejandro Fantino Ale vos corregime Dice que Alberto Fernández Ayer lo hablábamos Va a abandonar a sus perros Deja a Dilan Porque no se lo puede llevar La palabra es desamorado Se lleva a Dilan Pero lo deja a Proser Y a Blue Ah, yo tenía entendido No, a Dilan se lo lleva A Dilan se lo lleva Pero porque se pelea con Proser Y tampoco se puede llevar a tres perros Pensá que cada Tenés que llevar una jaula en el avión No es tan fácil Tenés un cupo por familia Nos deja un Blue rabioso Digamos Sí, claro Un Blue amigo Por ahí lo garracón La verdad muy mal, presidente Bueno, digamos O sea, vamos a ver Que yo estoy dispuesto a adoptarlos Y tener seis hijitos ¿Pueden convivir con Rupert? ¿Con todos esos? Sí, digamos Son perros liberales Respetan el proyecto de vida Del otro can El proyecto de vida Perfecto Javier Ahora que dice Johnny Que ya se muda y todo Fátima finalmente Buena pregunta Lo está definiendo el jefe eso Ella tiene temporada Ahora tiene que trabajar ¿El jefe va a vivir con usted ¿No? ¿Y vos? Sí ¿Van a vivir juntos? Somos familia No en la misma casa No en la residencia No Somos familia No, está bien Pero acá no vivían juntos Con Karina Karina vivía en un lugar Pero trabajamos 24 por 24 Maite, digamos O sea Bueno Vos lo sabés Tu marido es productor O sea, digamos Sí, bueno La cosa es el marido La carpeta que le metió Maite no vive con su hermana No sé si es hermana Sí, tengo una hermana Pero ahora no vive con ella Bueno, pero digamos O sea, siempre te está aconsejando O no, digamos O sea, sí No, no Además Karina Tu hermano sé que es libertario Igual O sea, digamos Es de los días Sabés todo Sí No, pero es verdad Que va a estar en Fátima va a estar en Mar del Gracias Patricia Por los micrófonos Funcionaron bien Maite Maite Va a estar en Mar del Plata Fátima Sí, por eso Ella tiene que trabajar Porque, digamos O sea, ella es Es una artista Y tiene que seguir Ganándose su sustento No hay privilegios Te va a imitar a vos ¿Sabías? Sí En el show ¿Cómo? ¿Lo va a hacer a Milen? Ah, sí, a Milen ¿Qué lo va? Sí, como un crossover ¿No? Hay como un morro ahí, ¿no? Sí, es raro A Fátima haciendo a Javier Karina va a vivir en la... Yo a veces le pido que me haga Cristina Claro Ay, no Ay, Dios mío Sí Amparón Quiero que sepan que lo hago por ustedes Se los dedico a ustedes No Dios ¿Sabes que debe pasar eso? No, no queremos Debe pasar de verdad Tener esas imágenes ¿Qué imágenes? Demo crazy Lo que estamos viviendo Es así Dios mío Marcelo me dicen que no entraste a Gran Hermano Finalmente ¿Qué pasó? No, me repetí Estaba en camino y... ¿Qué pasó? Cero Y cuando estaba en camino dije... Nos perdimos de 16 puntos allá No, porque me dijo Laura Uffal Yo no lo vi Me dicen que la está rompiendo Ya es suficiente que me peleo con Reato No, no ¡Macherulo! Lo que pasa es que cuando estaba en camino Estaba en camino hacia la casa Estaba yendo Y ahí me agarró... Panic attack Sí Hasta agarró un ataque de panic Sí Bueno, ¿cuál pasas? Me despersonalicé Y me imaginé a mí mismo en esa circunstancia Claro Pero acá ahora tenemos un tema de administración No, ¿no te pasa que vos te despersonalizás? Ya, todo el tiempo Todo el tiempo Yo empecé a... Yo estoy despersonalizado hace años A veces aparezco Nunca me personalicé Empecé a verme a mí mismo como si yo fuera otro Ah, no, claro Ah, claro Te viste afuera y... ¿Quién es esa persona? Me imaginé todo el cuadro que se había construido acá A partir de la cuestión de la camisa Claro Y todo lo que derivó en el reportaje de la señora Barbarosa Claro, claro Rememore todo, lo vi desde afuera Me dividí en dos Lo llama despersonalización Bueno, Santi Vas a tener que buscar a otra persona Entonces estaba... Estaba a una cuadra Estabas ahí cerca Y ahí la llamo a Maite O sea, nos perdimos la chance de que haya alguien normal en la casa, digamos ¿Cómo que me pusiste el GPS? Sí Sí, y yo te iba mirando ¿Cómo ibas a ver? Ah, te coló un GPS Ah, bueno ¿Cómo estamos acá? Pero hay gente que te puede ver por el teléfono Claro Sí, obvio Buscar mi iPhone Yo te lo tenía activado Gran hermana está en todas partes Sin permiso No, no, Santi Sí Sin que vos lo sepas Es peligroso No existe la vida privada Ya está Yo necesitaba asegurarme que llegues Fue por... Llegué a una cuadra antes Sí, la cagaba fue eso Bueno ¿Me traicionaste? Le dije, Carlito, frena acá Claro Y me bajé del auto y salí con la barriguita Salí corriendo para el otro lado Ahí en Martínez Con el carrión De hecho me mandaron una foto por Instagram Me dije, ¿esto no es Longobardi? Corriendo con un carrión Por la calle Puyo, allá Martínez Exactamente Qué feo Bueno, podemos hacer una especie De gran hermano móvil por la calle Podemos seguir la vida de Marcelo No es mala Listo La transmitimos, ya está No es necesario que te encierres Miralo, Marcelo, en la calle Porque el tema de Guillote Es que habíamos cerrado un contrato muy bueno Sí, lo que pasa es que yo tengo claustrofobia Arreglamos mejor con Carlitos, ¿eh? DAP Tengo DAP Tengo Paz Le conseguí a Carlitos ¿A Carlitos? Ah, entra Carlitos Dijo que era más directo a él Perfecto Sobre de papel madera No, no, no ¿Carlitos? No, Guillermo, no, no Directo No, no, no Directo No, por favor Por favor Yo no puedo creer Acá en esa Johnny te trajo el mejor representante y no Lo despareció No agarraste, Marcelo A ver, yo tengo dependencia afectiva Mirá que movimos todos, ¿eh? Yo tengo dependencia afectiva patológica Sí Opa DAP DAP Y eso es un trastorno de la personalidad cósmica Grabe, grave Tengo Paz Ah Esa no es igualidad Soy una persona altamente sensible Ah, claro Sí, sí Y detesto el encierro La claustrofobia No es claustrofobia Pero Se le acerca Pero sí, el encierro me altera ¿Cuántos problemas, Marcelo? Muchos problemas Entonces, cuando estaba llegando Me despersonalicé Y me imaginé a mí mismo En ese cuadro de cosas Qué locura, Marcelo Te agarré un ataque de pánico Y te fue Esto no es para mí Entonces me hiperventilé Ah, bueno Qué locura Y entonces empecé a respirar mal Y a tener visiones Igual te digo, Marcelo Que con el quilombo que va a haber acá Estar en la casa Sustó un placer Tres meses en la casa Era buena Era buena La nación más o menos Y dije, si me va bien Maite me dijo Son seis meses Y puedes llegar a estirarse Cinco o seis mesesitos Un semestre Un semestre No está mal Pero no dicen que va a ser el peor Este primer semestre Por eso Te hacía un favor Te encerraron en la casa Qué mejor Sí, pero bueno Era tu lío No lo habías llamado Subirats para avisarle Ah, pero eso lo arreglamos nosotros Y entonces finalmente me Arrugaste Estaban los anuncios de Caputo Y te gustó Qué sé yo Mucha responsabilidad ¿Cómo anda, Carlos? ¿Todo bien? Molto bene Molto bene Buongiorno per tutti Buon mercoledì Per la matina Un gran beso para Olga Chaffaroni Que nos escucha Mirá, un beso Andrés Uñiga dice Buen día Saludos desde Viedma Por favor Que el gobernador Lo cuente a este Ya no soy más gobernador Ahora soy accionista De este gobierno Ah, claro Sí, tiene de todo Feliz estoy Porque por fin Los porteños Culeados Subsidiados Ambas céntricos Van a pagar El boleto colectivo Y la tarifa Bien cara Como nosotros Los cordobeses Se lo tienen bien Beneficio Merecido El paquetazo De caputo Adentro Todo adentro Nada fue Gracias Gracias Llega a la noche Y la mujer se prepara En el baño Para una noche de pasión Ah no Este es terrible Sí Dice así Se mete desnuda En la cama El marido Entra tanteando Y dice Mi amor ¿Qué es esto? Mirá Tantéame más Me puse el traje de Eva Bueno Pero lo hubiera planchado Por lo menos No Qué feo Terrible Qué feo Hijo de puta Un poquito perverso Qué feo Bueno gracias Juan Schiaretti Sí Un abrazo también Para Julieta Ibarra Para Cucho Cuccione Para Marcello Colón Que nos banda varios Dice Nada por aquí Nada por allá Magia No fin de mes Muy bueno Muy bueno Un amigo le dice al otro Tenés tan poco sexo Que te dicen Piano embrujado ¿Por qué? Porque de noche Te toca solo Muy bueno Vamos a ver Piano embrujado Muy bien De salón Para contar En un congreso De Adepa Santa Clara La cena anual De Adepa No vamos a recibir Ahora los verdes Se los deja A Chiaretti Claro En Cardales Sí En un foro de Fopea Sobre la independencia Periodística Sí Bueno Hay que cuidar Iván dos enanos Sí No la mía Iván dos enanos Es bueno Etereso Dale, dale Sí Estoy cansado De que la gente Hable a mis espaldas Bueno Pepe Vas a tener que dejar De ser taxista Que es muy bueno Va el abogado A la cárcel A visitar Al ex ministro Detenido Dígame doctor ¿Cómo va la cosa? Bueno Para ser sincero La cosa está un poco Complicada Pero le voy a dar un consejo Si tiene oportunidad Escápese Toma No Muy bueno Gracias a Víctor Hugo Pedroso El que los mandó Jeremías También Nos manda este chiste Dice Anoche mi vecino Me golpeó la puerta A las 3 de la mañana Yo creo que no está bien Asustar a la gente A esa hora Casi se me cae el taladro Esto es muy bien Muy peor El vecino molesto Bueno Quieren El agua sucia Esto es porque les gusta El agua sucia Un poquito Si A ver El payaso es la carpa No 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 Un viejito se levanta a medianoche A orinar Y se mira el pitilín Y le dice ¿Y con esto? Eh Claro ¿Ves que yo me levanto Cuando vos tenés ganas?